Del jueves 18 al domingo 21 de noviembre se llevará a cabo la edición 2021 de la Concentración Intermunicipal de Motociclistas La Heroica Zacatecas, por lo que el Ayuntamiento de la Capital anunció su respaldo a las y los organizadores con el fin de promover la reactivación económica. El ayuntamiento que preside Julio César Chávez Padilla a través del Sistema Municipal DIF Guadalupe implementó el programa Transporte Rusa, mediante el cual se trasladaron a realizarse mastografías cerca de 100 mujeres vecinas de distintas colonias y comunidades del municipio, lo anterior como parte de las acciones emprendidas para prevenir el cáncer de mamá entre mujeres de 40 a 60 años de edad. Esto a través del DIF Municipal, institución que preside Susy Solís de Chávez. El gobernador David Monreal se reunió con Marcela Celorio, cónsul general de México en Los Ángeles, para impulsar el diálogo y coordinación de esfuerzos entre los gobiernos de Zacatecas y de México, con el objetivo de acelerar los servicios consulares a nuestros conacionales radicados en Estados Unidos. Al reunirse con líderes de asociaciones migrantes e integrantes de clubs y federaciones, el gobernador David Monreal Ávila anunció que impulsará un programa de remesas productivas en Zacatecas, con el fin de proporcionar la regeneración del tejido social y desarrollo económico, el bienestar de las familias y las comunidades de todos los rincones del Estado.